Bendiciones vencedores del Dios Altísimo. Comienza una nueva semana. Agradecemos a nuestro amado Dios por su amor y su misericordia. Y comienza una nueva carrera, sabiendo que hemos vencido y que el Señor Dios Todopoderoso nos ha dado la victoria por la sangre del Cordero. Si tienes alguna dificultad en este día, recuerda proclamar la sangre de Cristo que tiene poder. Cada gota de su sangre fue derramada por ti y por mí para que fuéramos salvos, rescatados, restaurados. Así que invoca la sangre de Cristo porque la sangre de Cristo venció la muerte y venció todo poder de oscuridad. Así que este día te invito para que si hay alguna dificultad, di la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo cubre a mi familia y la sangre de Cristo cubre mis finanzas. Por eso yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 5, versículo 5. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Te pregunto este día. Créelo y entonces verás la gloria de Dios sobre tu vida. Jesucristo, aquel que vino y se encarnó y nació de María y Él mismo murió y resucitó y está sentado a la derecha del Padre y un día volverá. ¿Crees en Jesucristo? Entonces confía porque tú tienes la victoria en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Así que este día oro por ti y te bendigo donde quiera que estés declarando que la sangre de Jesucristo, cada gota de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, te protege y protege a tu familia y todo lo que Dios te ha dado. La iglesia en el mundo entero donde esté, cada hermano nuestro de la iglesia, de Dios, la sangre de Cristo te cubre donde quiera que estés y la sangre de Cristo testifica por ti contra toda obra del inframundo. Hoy declaro que eres más que vencedor en Cristo Jesús porque fiel es aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creemos en Jesús, el Hijo de Dios, aquel que murió y resucitó, aquel que derramó cada gota de su sangre por cada uno de nosotros. Creemos en el Espíritu Santo de Dios y en el Padre. Amén. Muchas bendiciones este día, que comencemos una semana súper bendecidos. ¡Feliz lunes!